Y no pingo líquido 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 ¡Gracias! 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 Esta noche, una noche de verano, muy caliente, exactamente el 10 de agosto 1999, la música esta noche, una cosa escandalosa, la Coca-Cola. 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 Rívene Lívaratá, lívaratá L'arte del líder Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que es de la música que se acompañará en el tercer milenio Esta es la música que se acompañará en el tercer milenio Claro, ahora comun salmon ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora hemos escuchado todas las producciones de Mario y de Mauro. Antes de la noche terminar, Pollicino encontrará sus sassolini. ¡Embasi! Una noche da no dimenticare. ¡Suscríbete al canal! ¡Volevo saludar los amigos de Argentina! ¡Tutte la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Volevamo informare anche che a partire da sabato 9 ottobre aprirà una nuova discoteca in Italia si chiamerà BXR Super Club. Provate un po' a immaginare che musica potete ascoltare nella BXR Super Club. Domani notte invece speciale Dylan, 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 una notte, una notte, una notte, una notte a RIVI con la compagnia degli amici di Robato, Brescia, i martedì notte favole, le favole dell'estate 99. Per il feragosto invece la magica cappuccetto rosso, quella che si levava le motandene. C'era una volta una bambina, piccolina che voleva andare dalla nornina. Sábato sarà cappuccetto. Tonight, one single night, martedì notte, facula. Martedì notte, facula. Martedì notte, facula. No time. Viva la, si, ecco per esempio le mani andrebbero battute a tempo, thank you now. Viva la, si, ecco per esempio le mani andrebbero battute a tempo. Viva la, si, ecco per esempio le mani andrebbero battute a tempo. Viva la, si, ecco. Viva la, si, ecco. Viva la, si, ecco per esempio le mani andrebbero battute a tempo. Viva la, si, ecco. 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 Viva la, si.